Bienvenidos a este nuevo video de Biología del Cineo en donde estudiaremos en detalle el proceso de mitosis. La mitosis es un proceso propio de las células eucariotas que comprende el reparto del material genético y hereditario en dos juegos idénticos, lo cual también se denomina cariosinesis, y es seguido por la citocinesis o división del citoplasma. Esto va a dar como resultado dos células que van a ser genéticamente idénticas. Como vimos en el video anterior, la división celular abarca la fase M, una pequeña porción del ciclo celular y es posterior a la interfase. Entonces, cuando la célula entra en mitosis, su material genético y hereditario ya se ha duplicado previamente en la fase S de la interfase. Si bien la mitosis es un proceso que ocurre de manera continua, para facilitar su estudio y comprensión, lo vamos a dividir en cuatro fases. Profase, metafase, anafase y telofase. La profase comienza con la condensación del ADN, de manera que llegan a ser visibles las cromátidas. Casi al mismo tiempo también va a desaparecer el nucleolo y se van a desorganizar los filamentos del citoesqueleto, con lo cual la célula va a adquirir una forma más redondeada. En el caso de los animales, en la fase S, las células van a duplicar sus centrosomas y cuando se inicia la profase, los centrosomas van a viajar hacia los polos opuestos de la célula y a partir de ellos va a comenzar a formarse el uso mitótico, que como hemos visto en los videos de célula, está compuesto por microtúbulos que pueden alargarse o acortarse. Al final de la profase se va a desorganizar la envuatura nuclear, la cual se va a fragmentar en pequeñas recículas. Entonces, los microtúbulos del uso van a poder acceder a las cromátidas. Algunos autores van a distinguir una prometafase, en donde las cromátidas que al principio presentaban una cromatina poco empaquetada, se van a convertir rápidamente en cromosomas típicos por una compactación progresiva. Los extremos de los microtúbulos forman uniones con los cinetocoros, son estructuras proteicas que se ubican en la región central de los cromosomas. Cada cromosoma tiene dos cinetocoros y estos están orientados en lugares opuestos. Los microtúbulos que contactan con los cinetocoros se denominan microtúbulos cinetocóricos. Otros microtúbulos, llamados microtúbulos polares, van a partir de los polos del uso y van a estar interaccionando con sus propios extremos y separando los centros cromosomas de cada polo. En la metafase, los cromosomas duplicados se van a ir alineando gradualmente en el centro del uso mitótico, que se conoce como placa ecuatorial o placa metafásica. Es un plano imaginario que se ubica en la zona ecuatorial de la célula. Recordemos que cada cromosoma que se duplicó en la fase S de la interfase va a constar de dos cromatidas hermanas unidas por el centrómero y en esa región se van a encontrar los cinetocoros a los cuales se van a adherir los microtúbulos cinetocóricos. Los desplazamientos de los cromosomas son consecuencia del acortamiento y del alargamiento de los microtúbulos cinetocóricos, así como de la acción de las proteínas motoras. La anafase comienza con la ruptura de las conexiones entre las cromatidas hermanas a nivel del centrómero, gracias a la participación de las enzimas proteasas, de manera que cada cromatida será arrastrada por los microtúbulos cinetocóricos. Una vez que se separan las cromatidas hermanas, pasan a llamarse cromosomas hijos. Los microtúbulos cinetocóricos se acortan y arrastran a esos cromosomas a polos opuestos de la célula, al mismo tiempo que los microtúbulos polares se alargan separando más los polos. Finalmente, en la telofase se reorganiza la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas hijos de cada polo y se forman así dos núcleos hijos. También se va a organizar el nucleolo, se van a formar los polos nucleares, los cromosomas se van a ir descondensando y se va a desarmar el uso mitótico. Seguidamente ocurre la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. La citocinesis ocurre por estrangulamiento en las células animales y por formación de una nueva pared celular en las células vegetales y en las células de hongos, lo que provoca la ruptura y la fusión de la membrana plasmática, dando como resultado dos células hijas independientes. Aunque la mayoría de los procesos que describimos se basan en cambios en la cromatina y en la membrana plasmática, hay que tener en cuenta que los orgánulos y demás componentes celulares, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los peroxisomas y otros, también sufren procesos de desorganización y reparto entre las dos células hijas. Veamos cuál es la importancia de la mitosis. En organismos unicelulares y en algunos multicelulares, la mitosis va a ser responsable de la reproducción asexual. En organismos multicelulares, la mitosis será responsable del crecimiento por el aumento del número de células, de la reparación y de la renovación de los tejidos y también la división mitótica, seguida por una diferenciación de las células hijas, va a permitir la formación de un organismo multicelular a partir de un cibot. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme y ante cualquier duda los espero en el foro de consultas de Laura Vitor.